Digamos que Xbox va a anunciar algo a X hora, PlayStation puede hacer lo que le da la gana. Round 1 de Hammo vs. el Giga, ¿qué podemos esperar de Gamescom 2020 el próximo jueves? Bueno, obviamente el Gamescom se ha convertido, yo diría, ya con este año, y hay que ver lo que va a pasar el año que viene, pero este para mí se convirtió en el evento de gaming del año. O sea, ya E3 caducó, vamos a decirlo así. Así que, ¿qué se supone que pase aquí? ¿Qué nosotros podemos esperar el próximo jueves? Yo te voy a decir que, adelante, y esta es mi predicción, yo pienso que Xbox va a decir la fecha exacta de lanzamiento y cuánto va a costar. ¿Ok? Ahora, me preocupa, tengo ahora mismo al frente mío abierto la página de todos los partners que van a estar participando de Gamescom. Y no está, o sea, no dice ni Sony ni PlayStation. Eso me preocupa, pero a la misma vez, no. Ellos llevan con una actitud así desde hace un tiempo, donde lo descifraron. O sea, no necesito más nadie para llevar mi noticia. Así que, a la hora de la verdad, si van a tirar o van a anunciar algo que lo pudiesen hacer sin ningún tipo de problema, de hecho, digamos que Xbox va a anunciar algo a X hora, PlayStation puede hacer lo que le da la gana. Lo puede tirar el día antes, lo puede tirar el día después. Puede esperar a reírse, a ver cómo alguien hace algo, para entonces después ellos tirar. Pero, sin embargo, yo pienso que Xbox sí va a terminar de anunciar las cosas y lo va a dejar todo planchado. De hecho, van a tirar hasta las preórdenes, o sea, se van full blast. Eso es lo que yo espero que pase el jueves de la semana que viene, con Xbox específicamente. En el caso de las publicadoras que estamos acostumbrados a ver, yo creo que Bethesda va a tener una, o sea, va a mejorar su participación. Ellos como que han estado hasta cierto punto callados en estos pasados meses y yo creo que les toca a ellos. Ellos regularmente son bastante, ¿cómo se dice? Vocales, hacen un evento. Han estado demasiado de calladitos para lo que estamos acostumbrados de parte de ellos. Así que yo espero que, obviamente, Bethesda tenga una buena presentación y Ubisoft termine de presentar lo que van a tener especialmente con Assassin's Creed Valhalla. Pero eso específicamente yo pensaría que son las noticias grandes que vamos a tener durante el Gamescom o por lo menos donde todo se va a enfocar. Y por supuesto, entonces tenemos todo por al lado, etcétera. Pero la grande, grande pienso que va a ser lo de Xbox anunciando ya fecha, costos y cuanta cosa. Y de ahí entonces va a partir el resto. La semana que viene va a ser bien interesante porque además de Gamescom, sabemos que ahora el 26 tenemos el anuncio de Call of Duty, Black Ops, Cold War, que ya finalmente lo confirmaron. Nadie se esperaba el nombre, obviamente, era una total sorpresa. Pero una de las cosas principales que yo creo que se van a estar mostrando la semana que viene. Yo pienso que si Xbox va a tener presencia y es bien posible que anuncie las cosas como tú estás diciendo. Pero hay que recordarse que el territorio, uno de los territorios principales de PlayStation es Europa. Y el evento europeo más importante es Gamescom. Incluso, como estabas diciendo, es más importante ya que A3. En el último año no se anunció tanto, pero en el último año realmente ninguno de los eventos tuvo muchísimos anuncios grandes. Sí habían dos o tres cosas que se anunciaron y A3 vimos cosas de Xbox. Pero este año como tal, y tú lo sabes que cuando fuimos a A3 a cubrirlo, estuvo un poco complicado sacar todo el contenido que queríamos sacar para los diferentes shows que hacemos. El año más rebuscado que hemos tenido que hacer, hasta nos metimos en el PC Gaming Show, que fue medio boquetril. Pero una de las cosas principales que yo creo que va a suceder, entre medio del anuncio de Call of Duty, posiblemente ese miércoles antes del Gamescom, o incluso durante Gamescom Live, el intro que va a hacer Jeff Keighley, que va a hacer un show, que nosotros vamos a estar haciendo una transmisión en vivo de eso, vamos a estar dando la reacción de todo lo que va a estar sucediendo. Yo creo que es un buen momento para que Sony entonces anuncie las cosas. Ellos ya tiraron hoy el anuncio, el primer anuncio como tal global. Eso significa que ya empezó la maquinaria publicitaria del PlayStation 5. ¿Qué significa eso? Pronto vamos a ver más detalles de la consola. Ya sabemos que ellos tiraron un comunicado y hablaron que pronto van a estar dando más detalles. Yo creo que eso va a ser de lo principal, pero el enfoque principal de este Gamescom específico lo va a hacer Next Gen. No solamente Microsoft ni Sony, vamos a estar viendo muchos estudios que van a estar dando mucha información de sus títulos de próxima generación. No necesariamente para el lanzamiento, pero por lo menos por los primeros 5 o 6 meses del 2021, vamos a tener una mejor visión de lo que va a estar llegando el año que viene. Ahora mismo lo que todo el mundo quiere saber es cómo se ven los juegos, qué va a estar llegando, cómo va a funcionar todas estas cosas. Obviamente quizás al ser obviamente en Europa se enfocan unos títulos que quizás no son tan populares en Puerto Rico o otros territorios norteamericanos. Pero sí vamos a tener un enfoque en el Next Gen. Es lo más cercano al lanzamiento que vamos a tener hasta Tokio Game Show. Tokio Game Show realmente es un show que se enfoca más que cualquier otro show en su propia región. Yo creo que por ese aspecto no vamos a estar viendo tantos detalles como quizás veríamos en Gamescom. Además de que Tokio Game Show estaría muy cerca del lanzamiento de las consolas. Así que yo espero ver detalles adicionales la semana que viene, específicamente porque lo que dijo Sony hoy que, mira, sí, vamos a tener pendiente las próximas semanas. O sea que la próxima semana está por ahí. Ok. Mano, no sé, pero lo que pasa es que nada de lo que se supone que haga sentido ha estado sucediendo. Y esa es la parte, la parte más compleja de tratar de predecir o estar o entender hacia dónde van o cómo están tratando de competir. Yo creo que es ese problema donde haría sentido que ya ellos hayan anunciado o durante Gamescom ya anuncien los datos finales de lanzamiento. Porque tú tienes otra gente que tiene que hacer publicidad basada en licencias que tienen contigo. ¿Me sigue? O sea, tienes los de los controles, tienes los de los accesorios, tienes. O sea, tú tienes tantas cosas que necesitan salir a la luz y que todo el mundo está como que loco, pero van a acabar de decir, pero van a acabar de decir porque yo no puedo decir. Y lo más seguro eso está establecido en las licencias. Dice hasta que yo no anuncie tal cosa, tú no puedes salir con lo tuyo. Pues volvemos. Así fue que se filtró el logo de garanturismo. Así fue que se filtró. Exactamente. Porque lo más seguro tenía un contrato con una fecha ya preestablecida con los planes originales pre COVID. Y entonces cuando de repente dicen mira, pues ya podemos tirar esta información. Tiraron el arte que quizás tenían preparado hace seis meses y de repente dice todo el mundo. Mira ese logo. Ah, no, 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 no se lo sacamos. No sabían porque recuérdate estos estos partners no están quizás tan involucrados con 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 el tú a tú de cuándo van a sacar las cosas. O sea, ya hacen el contrato y dicen mira, vamos en marzo 27 vamos a enseñar la consola que no pasó. Pero entonces si se queda ese contrato y no hay nadie pendiente de eso, porque quizás no son cosas tan importantes en viéndolo desde un helicóptero. Pues entonces llega y tú dices me lo enseñé y salió. Incluso hay una marca que ahorita no está aportando de papitas, de bolsita que lleva meses aportando una película que todavía no ha salido. O sea que está haciendo porque ya la publicidad estaba corriendo. Por ende, una de las cosas que se dijo, porque además de lo que publicaron en el PlayStation blog, de enseñar el anuncio de PlayStation. Sony también habló en lo entrevistaron en Game Industry Biz y ellos hablaron varias cosas, incluyendo que una de las barreras más grandes que han tenido con con la con con el lanzamiento del PlayStation 5. Más que nada es que no han podido poner estas consolas y también eso tiene el mismo problema. No han podido poner esto en eventos, en Gamescom, en E3, en fan events que tienen alrededor de la ciudad, de la nación, que tienen también, por ejemplo, en los Microsoft Stores cuando estaban vivos, que quizás tenían ahí el demo machine que tú ibas y veías a la consola. Esas cosas no se pueden hacer ahora mismo. Entonces han tenido que volver a pensar la experiencia específicamente en el caso del PlayStation por el DualSense, porque el DualSense tiene un montón de funciones bien cool que las trataron de explicar de alguna manera y hablaron de eso. Hicieron un post en el blog, pero realmente donde donde tú te das cuenta y donde quizás puedes sacar más información es dándose a un montón de personas. Tu viste lo de Jeff Keighley, lo de Jeff Keighley, pues también pudimos ver el control, pero realmente eso no es efectivo, porque tú no tienes que cómo tú vas a escribirle a alguien cómo se siente algo. Eso es como ir al dentista y decirle a alguien, mira, no, pues se siente así. Tú no entiendes, mano, es que ahí es donde vamos. Es que están, o sea, han tenido que cambiar la estrategia y hay estrategias que no se pueden cambiar a consecuencia de contrato. O sea, por eso es que te digo y volvemos. Estamos hablando de qué va a pasar en Gamescom. Yo, o sea, hablar de PlayStation en Gamescom cuando ni siquiera están como partners, o sea, ni siquiera salen como que se supone que estén ahí. O sea, para mí hasta cierto punto está de más. O sea, si tú vas a... Pero qué pasó en E3 el año pasado? El año pasado PlayStation ganó en E3 sin estar allí oficialmente y sin ser un partner. O sea, porque tenías a alguien empujando, o sea, tenías a alguien presentando. Si tenemos, no, pero no solamente eso. Si de repente tienen en Gamescom el anuncio, por ejemplo, lo de Jeff Keighley. Él no está, él no está 100 por ciento. Eso no tiene que ver realmente con Gamescom. Eso es un pre show. O sea, que tú puedes tener cosas ahí que no van a estar en Gamescom, como el año pasado con enseñar un video bien raro de Death Stranding. Y enseñaron, anunciaron el Predator Hunting Grounds y anunciaron varias cosas que no estuvieron como tal en Gamescom y no tenían que ver con Gamescom, pero sí estaban en este evento. Este evento era casi como si fuera un un Game Awards. O sea, es un evento fuera de como el showcase de Microsoft o como el showcase de PlayStation, aunque no estén en el evento, como quiera, está atado a la semana. Yo lo que yo lo que estoy diciendo es que no necesariamente en Gamescom, pero la semana que viene yo creo que vamos a estar viendo detalles adicionales de la consola. Y los juegos como tal, los partners third party, que quizás vayan a tener algún tipo de exclusividad, sí se va a anunciar en Gamescom. Por lo menos uno que otro. Y sí, o sea, y vamos a ponerla así. Digamos que lo que yo dije ahorita, o sea, mi predicción sea CD y Xbox literalmente anunció fecha y anunció lanzamiento. Precio. Exacto, perdón. Tú crees y digamos que el plan de PlayStation no era ese. Tú crees que cambiaría consecuencias de. O sea, como si tú lo enseñaste, yo yo tengo que entonces mostrar, o sea, tendría que ser reactivo. Bueno, yo yo pienso que el precio va a ser reactivo, pero no necesariamente algo de hoy para hoy. Yo yo esta compañía, obviamente, y lo he mencionado anteriormente, ellos tienen 200 planes en corriendo por el por por para lidiar con los diferentes factores que puedan afectar. Sea el precio del competidor, sea la fecha del competidor, sea todos estos diferentes factores. En el caso de lo que está sucediendo ahora mismo con la situación global, que realmente ha sido sin precedente para la industria. Todo. Sí, para todo el mundo, pero también para la industria del gaming ha sido. Aunque ha sido buena en cuanto a las ventas, pero para un año de lanzamiento, de transición de una consola a otra ha sido bien, bien, bien difícil. Es decir, ellos yo lo que creo que harían es que aunque no estén en el evento, ellos ya demostraron con con el showcase que hicieron que ellos a través de sus redes, ellos pueden tener un impacto igual o más grande que cualquier otra cosa que se ha visto en E3. Así que ellos simplemente si ven que Xbox tiene algo, quizás ellos ya tienen algo preparado y lo que tienen que hacer es cambiar una otra cosa. Y dice, Michael se anunció la fecha y dice así. Pues sabes que en dos días te tengo esto o quizás tienen una bala grande. Y dicen el día que ellos tienen el precio, yo le tiro esto, Planks va a salir tal juego gigantesco el día del lanzamiento o lo que sea. O la consola a nosotros, la de ellos vale de cierta cantidad, la de nosotros va a costar menos. O sea, es algo que ellos dicen que las dos compañías están bien fluidas con el precio, con la fecha de lanzamiento. Obviamente Xbox ha tenido la mala suerte que ha tenido 200 millones de filtraciones por los controles y por diferentes aspectos. Volvemos, cosas que no hacen sentido. O sea, qué rayos tú haces enviando ya los controles, o sea, con tu paquete a gente, ¿me entiendes? Bueno, mira, los controles, para que tengas una idea. Cuando lanzó el PlayStation 2, cuando lanzó el PlayStation 3 y la mayoría de las consolas, yo para ese tiempo trabajaba en tiendas. Y los controles llegaban a veces 3, 4, 5 meses antes de que llegara la consola. Yo tuve el DualShock 4, que fue yo creo que el más tarde que salió, en cuanto por lo menos a las consolas de PlayStation. Yo lo tuve en mis manos más de dos meses antes de que saliera la consola. Y todavía ni siquiera habían llegado las consolas de review ni nada de eso. En el caso del PlayStation 2, yo tuve el DualShock del PlayStation 2. Yo lo tuve, creo que, y no estoy vacilando, creo que fueron como casi 4 meses antes de que llegara la consola. Pero porque llegaron a las tiendas y se ponían a vender. Esas cosas no tienen Street Date porque no tienen nada que... O sea, uno iba a la tienda y la compra. Yo compré un Eevee Games o no sé qué. Fui y compré la consola, el control, y lo tuve adorno por meses. O sea, dijeron, mira, la garantía empieza cuando empiece esto. Pero sí, los controles a veces salen antes. Además de que, recuérdate, si esa es la cajita real, la caja es idéntica al control regular. O sea, que también puede haber sido algún tipo de error, que alguien abrió la caja, no vio el sello, y se pusieron con los controles regular y simplemente lo sacaron en la tienda. Claro, la mayoría del empleado no le importa ese tipo de cosas, de las tiendas, de eso. No están pendientes, no importan. Quizás tienen un part-time y están un poquito ahora ahí. Vio, mira, saca los controles. Puso el control, alguien lo vio, fue listo, lo compró y ya. Así que, pero sí, eso pasa. Los controles llevan mucho tiempo antes de la consola. Bueno, mi gente, este es el momento para ustedes votar. Así que utiliza el hashtag Team Humble o Team Giga para determinar cuál de las dos opiniones tú entiendes que es la que tú estás a favor. Así que ahora mismo en los comentarios escríbelo y recuerda compartir este vídeo para que tus amistades se enteren que estamos en línea, que estamos hablando de gaming y que obviamente se tienen que conectar con nosotros. Así que de esa manera cerramos este round.